Agítelo, muéstrame tu cuerpo, quiero ser más de tu amigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo, quiero verte conmigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo, quiero ser más de tu amigo Tú no sabes lo que siento, cuando tengo de cerca tu cuerpo Se me corta el aliento, y me siento mucho mal y contento Agítelo, muéstrame tu cuerpo, quiero verte conmigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo, quiero ser más de tu amigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo, quiero verte conmigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo, quiero ser más de tu amigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo, quiero verte conmigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo, quiero ser más de tu amigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo, quiero verte conmigo Agítelo, muéstrame tu cuerpo, quiero ser más de tu amigo